De todos estos años, quizás lo que podríamos destacar es la gran suerte que hemos tenido de poder visitar en dos ocasiones el continente latinoamericano. Allí la vida se vive realmente a mordiscos, ¿no? Es un día a día mucho más duro y mucho más intenso que a lo que estamos acostumbrados por aquí. La última experiencia la hemos tenido en Chile, donde la mayoría de la gente que nos organizó la gira habían sido víctimas en primera persona, tanto del régimen del viejo Culeao Pinochet como de la naciente democracia. ¡No abandones! De las calles de Argentina, a los barrios de Ámsterdam, florecen nuestras semillas. ¡Alto el pueblo! La bandera sin bandera, la bandera sin color, la bandera sin bandera. ¡Viva y luna! Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor, nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad. Desde Sainz, en Palestina, Genova, Macaristán, hemos visto tantas vidas, que ya no quedan palabras, mil cosas que negociar. ¡Nuestro mundo, nuestra fortuna! Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor, nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad. Nadie podrá vencer al viejo y nuevo clamor, nadie podrá robar de nuestro valeroso corazón el hambre de libertad. Bueno, ya sabéis lo que viene a decir la canción del largo camino, del pequeño paso, de la mano que nos tenemos que dar. Por encima, a veces incluso de ideologías, y unirnos frente al enemigo común, que están los tiempos para poca hostia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!